¡Saians! ¡Miren esto! ¡Increíble! ¡Bienvenidos al canal! Y bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball, lógicamente, Legends. Hoy os voy a enseñar cómo farmear a este Goku, que es un nuevo personaje con un nuevo rango. Goku en modo Ultra, como estáis viendo aquí, actualmente, en el canal. Este personaje me ha parecido muy sencillo, además que aquí en el canal, aquí ahora mismo, vais a tener... Cómo lo conseguí, porque es muy curioso, porque ayer estuvimos en directo, estamos jugando últimamente al Dragon Ball Dokkan y al Dragon Ball Legends en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, donde me podéis seguir, que es gratis. Y es verdad que el último evento, que es el más difícil de todos para farmear a este personaje, lo completamos a la primera y con todos los challenges. Realmente algo increíble y algo que no suele pasar aquí en el canal, ¿no? Normalmente me suelo cabrear bastante cuando tengo que realizar este tipo de eventos, porque no es que sea muy bueno, ¿no? En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir a este Goku Ultra, que es lo necesario, y realmente os va a gustar. Os va a gustar este vídeo y después finalmente pondré como completo el challenge de Freezer, que es una auténtica pasada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No quiero que se alargue tampoco mucho este vídeo, pero si le dais el botón de like y activáis la campanita, creo que os va a gustar, ¿no? Bien, este personaje ha salido hace poquito y vamos a necesitar una serie de requisitos para empezar a farmear este personaje. Como, por ejemplo, conseguir a este Goku, este Goku Genkidama. Además, sería recomendable tenerlo con las 14 estrellas, las 7 amarillas y las 7 que son rojas, para poder realizar el evento de forma gratuita. Bueno, gratuita no, porque es gratis, de forma fácil, por así decirlo. Vamos a ponerlo como de forma fácil, ¿no? Por así decirlo. Bien, ¿dónde se consigue este personaje? Tranquilos, este personaje se consigue en la Exchange Shop, ¿vale? Y este personaje, creo recordar que os va a costar, porque yo ya lo tengo farmeado, entonces no me sale el personaje. Creo recordar que este personaje lo tenéis en Rare Medal, ¿vale? De hecho, lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí, os saldrá el personaje, la Setup Power de Goku. Tenéis que comprar con Rare Medals un montón de cánulas de poder de este Goku y poco a poco irá subiendo. Yo ya lo farmeé en su momento, entonces esto ha sido realmente fácil, ¿no? Poder conseguir ese personaje. Ese es uno de los requisitos, ¿vale? El siguiente requisito que necesitamos para poder subir o conseguir, mejor dicho, a este personaje, ¿vale? Es tener la amistad de este personaje al nivel o al rango 3. ¿Por qué? Porque a Goku Ultra nos los van a dar al realizar un evento y realizar diferentes logros de ese evento. Y uno de ellos no está dentro de ese evento, sino que está fuera. Y es adquirir el rango número 3, como veis aquí, de Goku Genkirama. ¿Dónde podéis conseguir este rango? El orden lo podéis hacer como queráis. Al principio, como estoy haciendo yo ahora, o al final. Pues muy bien. El rango de este personaje lo podéis aumentar de forma muy, muy lenta. Eso sí, muy lenta. Ahora, en las misiones, ¿vale? De la parte número 6, le dais aquí a Select Part, número 6, os vais al Book, o sea, al Libro 1, ¿vale? Libro 1 y Chapter 8. Aquí daríais a Start Battle, ¿vale? Y lo que haríais sería pelear contra este Goku. Seleccionáis vuestros personajes. Tiene que estar en el equipo el Goku Genkirama. Podéis ir con 3 personajes más. No pasa nada. Os va a subir la amistad. Pero sí que os va a subir muy lento. Esto lo combinaríamos con la diaria de amistad. Que es el evento que está en Upgrade. Pestaña Upgrade dentro de Events. Y el Let's Fight. Aquí tenemos los 3 niveles que se han desbloqueado. Todos estos 3 niveles son súper fáciles. Deberíais de desbloquearlo con el Goku Genkidama, ¿no? El Goku que necesitamos para este evento. No hace falta decir que el personaje tiene que estar al 5000 y a poder ser soulbosteado al máximo. Para poder realizar el evento. Ahora bien, la segunda parte para conseguir a este personaje es también dentro de los eventos. A mí en las misiones completadas, no sé si me va a salir, ¿vale? Voy a buscar los logros para que veáis cuáles son, ¿vale? Especial. No, una vez completado, creo que no me va a salir, ¿no? No. Una vez completado, creo que no me va a salir el evento de Goku. Bueno, vais a ir desbloqueando eventos. Tendréis el evento de la pestaña de Goku. La siguiente parte, una vez hayamos subido la amistad y las 14 estrellas al Goku Genkidama, es irnos a este evento, ¿vale? Este es el evento de Goku Ultra, por así decirlo. Va a empezar con la primera stage del señor Raditz. Os voy a leer los challenges, ¿vale? La primera stage es muy sencilla, es muy fácil. Para completar los challenges de la primera parte, lo que tenéis que hacer es eliminar al enemigo. Eliminar al enemigo con un movimiento especial de Goku. La carta azul. Eliminar al enemigo solamente con Goku, ¿vale? Es muy fácil, es muy sencillo. Lo voy a hacer de prueba para que vosotros lo veáis, que puede eliminar perfectamente a Freezer con Goku. No tiene muchísimo misterio. Yo no soy un pro player, de hecho soy un jugador un poco malo en el Dragon Ball Legends, pero esto, hasta aquí llego, ¿no? Por así decirlo. Hasta aquí llego. Cada vez se pone más complicado, ¿vale? Cada vez se pone más complicado. Yo os recomiendo que nada más empezar el combate hagáis un Vanish, porque este tío lo primero que hace es ir a por vosotros, ¿vale? Y sienta bastante mal. Realmente sienta bastante mal que vaya a por vosotros. Vosotros os moveis, recargáis la energía, ¿vale? Y perfectamente podéis volver a pelear. Os sale la carta azul, le lanzáis la habilidad. Bueno, la he esquivado. Si lo hubiese dado, me hubiese completado el challenge, ¿vale? Y como veis, pues es un challenge realmente sencillito. No tiene mucho misterio, ¿no? El challenge, como veis, con un Goku con 14 estrellas. Eso sí, se puede completar y no hay ningún tipo de problema, por así decirlo, ¿no? Bien, este sería el primer challenge. No los voy a hacer todos, ¿vale? No los voy a hacer todos, lógicamente. Pero sí que voy a enseñaros, pues bueno, pues un poquito cómo funciona esto, ¿no? El siguiente challenge, tampoco muy... Tampoco muy... muy difícil. Clear without a single casuality. Matadlo con una habilidad y ya está. Lanzar un movimiento especial. Carta azul otra vez con Goku. Y otra vez pelear solamente con Goku Genki Rana, ¿vale? Tendríais el evento número 2 completado. ¿Por qué tenéis que completar los challenges? Porque son parte de los logros, ¿vale? Nos iríamos al combate 3. Este es un poquito más difícil. Eliminar con un Rising Rush o con un movimiento. Un movimiento especial con Goku. Carta azul otra vez. Otra vez pelear con Goku. Solo un Goku. Y aquí sí que podéis llevar a un Krilin. Yo creo recordar haberlo eliminado con la Genki y Dama, ¿vale? Al personaje. Tendríais todo el challenge completo. Nos iríamos al nivel 4, que se pone un poco más chungo. Tenéis que eliminar al enemigo en menos de un minuto. Con una habilidad especial de Goku, sin un Rising Rush. Este lo tendréis que hacer dos veces. Y luego volver a hacer la misión y darle un Rising Rush que quite más de 3 millones. No es muy difícil, ¿vale? Y luego vamos al evento más tocho, ¿vale? Y más complicado que es. El de Freezer es un cooperativo, ¿vale? Que os voy a poner aquí la parte de Twitch para que la disfrutéis de ayer. Y veáis cómo nos lo hemos pasado a la primera. Y aquí, realmente, lo que hay que hacer es muy sencillo. Sencillo pero difícil. Eliminar a Freezer antes de los 2 minutos, ¿vale? Lanzar una habilidad especial con Goku y eliminarlo. Este es bastante complicado. Eso sí, si tenéis a Goku en Kidama solbosteado al máximo, con unos objetos buenos y con 14 estrellas, os lo vais a pasar a la primera como me ha pasado realmente a mí. Os voy a dejar con la parte del vídeo, que me parece realmente increíble. Voy a probar. Por los Loles. Voy a probar por los Loles. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, ¿eh? Un momento. Vamos a ver, ¿eh? El Pipolo, tú. ¡Oh! Me voy a la calle Me voy a la calle, gente ¡Ah! ¿Por qué me he esquivado? ¡Por favor! ¡Piccolo! Vale, la he liado Le he liado, mazo ¡Hola, Saya Pegaso! ¿Por qué no, Reynor? ¿Podría ganar a este Freezer? ¡Que lo he ganado a la primera! ¡Que lo he ganado a la primera! ¡Que lo he ganado a la primera, tío! ¿Qué os parece si probamos a Goku Super Saiyan? Vamos a probarlo en un eventito Y vamos a ver realmente Qué de bueno es este personaje, ¿no? Vamos a probar a este Goku Ultra Podría llevar más personajes No creo que me gane Bueno, voy a llevarme al Goku Porque no lo tengo solbosteado Para solbostear a este personaje Tenéis que entrar en las Chain Shop Rare Medals Y por Rare Medals En la sección de Other, creo O Events Ahí, por Rare Medals Podéis comprar combustible Para este personaje Para poder solbostearlo al máximo Me parece realmente increíble Que las cinemáticas de este personaje Son brutales, ¿no? Mirad al Goku Como arranca Como empieza Me parece brutal ¿Vale? Me parece brutal Este Goku Pero bueno Vamos a probar Qué tan bueno es con el Freezer ¿No? Madre mía Ahí lo tengo Para empezar Pupita hago, ¿eh? El problema es que Este personaje Pues está bastante Chetado, ¿no? ¿Vale? Vamos a darle Cañita de la buena Vale Me ha quitado bastante vida Perfecto Ahí lo tengo Mirad la habilidad Quería enseñaros la habilidad De este Goku ¿Vale? Y ahora vamos Mierda He perdido la vida especial Pero bueno Habéis visto como combate ¿No? Este personaje Me parece realmente Me parece realmente Increíble Por así decirlo ¿No? Y vamos a lanzar Un Rising Rush Con el Goku Genkidama Porque lo tengo Bastante subido Es verdad Que este personaje Si no le metes El Soul Boss Pues Le he puesto Un poquito a pegar Pero habéis visto Los movimientos Que tiene este Goku ¿No? A mí me parece Realmente increíble Y en el juego Queda Fantástico En el juego Queda realmente Fantástico Chicos Si os ha gustado Este vídeo Si os ha gustado Este tutorial Podéis dar al botón De like Suscribiros Activar la campanita Y os animo A que consigáis A este Goku Porque es una auténtica Pasada Es brutal Y a mí me recuerda Muchísimo Al de Dragon Ball Z Al de la saga De Freezer Y me recuerda Muchísimo Me trae muchísima nostalgia ¿No? No sé Vosotros decidís Nosotros Sallaneamos Nosotros decidimos Eso sí Yo creo que este personaje Os va a gustar muchísimo Y como veis Mete unas leches Como panes A pesar de no estar Subido Del todo ¿Vale? Pero bueno Es algo Que ya haremos Más adelante Y que iremos subiendo El personaje Porque si no lo subís Pues también Sí que es verdad Que tenéis el personaje Y no lo subís Va a ser un poco raro ¿No? Un poco extrañito ¿No? Pero bueno Está muy bien Disfruto muchísimo Con este personaje Y aún nos matará Freezer Que sería Realmente brutal Bien Pues he ganado Con Goku Genkidama Pero para que veáis Este personaje El Goku Saiyan Ha venido para quedarse Chicos gracias por estar aquí Darle el botón de like Activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!